You know Masivo We run the world Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el lingo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el lingo Rito está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente Masivo Toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes dar menos Su, su, su Vuelo 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 Vamos a ver que se bate mal Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego al tiempo de vosotros Vuelo Vuelo Tu mirada me viene en descontrol Vuelo 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 CC por Antarctica Films Argentina